En Argentina la presión sobre los bienes naturales no solamente se da con el agronegocio sino también con la mega minería. En nuestro país la mega minería empezó a surgir con fuerza en los años 2000. El caso de aquel tiempo fue la lumbrera en Catamarca y veladero en San Juan. En Chubut se resistió a la embestida mega minera que en vez de un hermoso cerro dejaría un open peak de 2500 metros. Sí, cuando decimos mega minería hablamos de grandes magnitudes. Deja de pensar en un chabón con pico y pala y presta atención en esto. Los minerales no se encuentran en metas por lo que la dinamitación de las montañas es la técnica más eficaz para maximizar las ganancias de estas empresas multinacionales. En el año 2015 en San Juan ocurrió el mayor desastre ambiental por derrame de la historia argentina. La propia minera la Barrick Gold reconoció que se habrían arrojado más de un millón de litros de agua con cianuro y mercurio en el río Potredrillos hasta llegar al río Hachal y así contaminar la fuente de agua de todos los sanjuaninos. Si esto no te parece lo suficientemente negativo, existen otros casos como la contaminación del río Cholla por la minera Aguarrica en Catamarca o la desaparición del río Trapiche en Antofagasta de la Sierra por la minería de litio. A todo esto se le suma la militarización de 8 zonas de valor estratégico para perpetuar el mal desarrollo en nuestro país. No hay tiempo, pero tampoco hay agua. Plague esta serie por Nomad de Multimedio y entérate de más información sobre la megaminería en nomademultimedio.com